La vida es un sueño La sere y amargura que pasé El pensamiento y mi cuerpo están cansados Corrieron como el viento que se fue Mira mi mano encallecida Mira mi cuerpo relumbroso Mira mi vida drita y desplomada En mi vida ya los años han pasado Sigo viviendo solamente del recuerdo Que la vida que ha pasado para todo es un sueño Mira mi mano encallecida Mira mi cuerpo relumbroso Mira mi vida drita y desplomada Mira mi mano encallecida Mira mi vida drita y desplomada Mira mi cuerpo relumbroso Mira mi vida drita y desplomada ¡Gracias!